Jefe, capturemos ese fob. Segunda arma fuera de línea, Grief. Buen trabajo, Taurus. Vayamos hacia esa arma lejana. Dale espacio a las aves de la Infinity para respirar allá arriba. ¿Qué es eso? Viene de esa torre del norte. Taurus, informe de situación. Ahora tenemos luz verde, señor. Pero todo excepto mi armadura está desconectado. Debe haber sido esa explosión. La última arma AA quedó fuera. Sea lo que sea, igualó el partido. Vamos, tenemos trabajo que hacer. Otra plataforma de base, jefe. Reclámala. ¿No? ¡Gracias! 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 La veo a Charly, ya quedó libre de desterrados. ¡Activa esa terminal y será oficial! Jefe, gracias por venir. Camina conmigo. Eso es todo. Cuando Halsey dé la señal, iremos a la superficie del anillo y tú... Bueno, haz lo que mejor haces. Sí, señor. ¿Y tú crees en el plan de Halsey? Señor, detectamos lecturas inusuales en... Es un ataque. Múltiples colisiones. ¿Guardianes? No lo creo. Capitán Láspil, hay brechas en el casco en estos puntos. Nos abogaron. Señor, reportan grupos de ataques desterrados. Y muchos. ¿Desterrados? ¿Qué hacen aquí? Pues no lo es. Veo a capturada. Una posición más de la UNSC. Según los registros desterrados, estamos en medio de sus rutas de transporte más activas en todo el anillo. Ahora apoyan la excavación de Esherom, pero durante la mayor parte de la guerra, fueron para transporte de prisioneros. Esherom no se alegrará de perderla. Capto una señal de auxilio de la UNSC no muy lejos de esta ubicación. Esherom no se alegrará. Oh, sí, voy a causar mucho daño con esto. Lo que necesite, señor. ¡Muy bien! 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 del que preocuparse. Apuesto a que los demás están aterrorizados por ti. Y si no lo están, ¿deberían? Spartan Makovic, el anillo se está desbaratando bajo tus pies. Recomiendo... Una crisis a la vez, por favor. Spartan Makovic, su arma no es suficiente para lidiar con tantos sentinelas. Recomiendo... Sí, retirada. En eso estoy. Spartan Makovic, tu velocidad actual de 47 km por hora es... Otra lección de física y te arrancaré de mi cabeza. No es suficiente que imposible. No es suficiente. Estamos al alcance de un escuadrón en problemas. También se ajustará a la lucha. No nos metros, se ajustará a la Join Pokémon. ¡Entendida, aprovechar! Trajo en las Barbolas y le aportan del teatro, Con un raft de ya a mi Seni什么 que dale, Trajo en las Burgos, ¡Suscríbete! ¡Gracias, jefe de las más! Todo despejado, jefe. Los Marines están a salvo. ¡Ven, jefe! ¡Vamos, por aquí!